¡Dale, ponelo! Llegó por ser... Él es mi hermano Tu hermano Ese hijo de p*** Que por un dólar es capaz de matar a la madre Most people will Te veo mañana El bambino fue cowboy You better quit being unfriendly, mister Ese sos vos Uno de ellos estoy ahí, yo seguro Seguro, sí Viste como somos nosotros Casi mandamos a las hiponitaquis Los amo Y ahora, el bigotito amestoy Es la nueva estrella de Hollywood Martín Moro, contame vos Que quiero saber qué pasó con esta película ¿Volviste de afuera que estabas con un club de fútbol? Y el rol de actor Es una película que llegaría a Hollywood Sí Ah, bueno Yo ya venía haciendo teatro igual Sí, sí, sabemos que... ¿Qué es este tipo? Me llamó un director ¿Tienes experiencia en películas? Tengo mucha experiencia Por ejemplo, alquilo películas En el videoclub Blackbuster Y asisto a los cineforum Que estaba por hacer una película Y que me quería a mí Porque estaba haciendo una historia real Y el protagonista original Era muy parecido a mí Era una película de época Poca plata Los directores están todos locos Vos da galán de la década del 30 Tipo Douglas Firewall Douglas Firewall ¿Qué es el real problema con ti y con tus amigos? Esto de década del 40 Bueno, más o menos Vás de esa época Gracias ¿Vos serías el protagonista de esta película? Yo soy el protagonista de esta película ¡Pues sacanada, Yankee! Todavía no tienen fecha de estreno Pero él la va a presentar Sí, no, no Va a ser para septiembre Y va a ser en los... En los... En el Festival de Cine de Los Ángeles Y va a salir sin ánimo de ofender a nadie No es personal Pero este país da para todos ¿Qué haces vos? ¿Cuál es el papel? Yo soy un actor ¿Y actú? Que... ¿Qué querés que te responda? Básicamente la historia cuenta de un naufragio Es una historia real Y yo soy uno de los protagonistas ¡Mire! ¡Es maravilloso! Y bueno, y se va a estrenar en Hollywood En Los Ángeles Tomá pavo Así que... ¡Está buenísimo! ¿Qué haces yo? ¡Acá ché!